Un grupo reducido de maestros con pancartas en mano realizaron un plantón de protesta en el exterior de la iglesia catedral para denunciar al director regional de educación Francisco Arnao Távara de haberse apropiado de más de 80.000 nuevos soles y de improvisar un curso de capacitación a favor de los docentes sin rendir las cuentas del caso. El dirigente del SUTE Miguel Puescas sostuvo que el primero que debió saber de esto es el administrador pero él no tiene conocimiento del tema pues ese dinero no ha ingresado a la dirección departamental por eso piden la intervención de la fiscalía. Esa actitud de haber exigido la destitución del señor Arnao por firmar un convenio a espaldas de todos los funcionarios de la DRE y establecer dentro de su convenio que el 1% de cada préstamo de los maestros condiciona para que le paguen al señor Arnao. ¿Cuántos millones de soles estarían explotando a los 19.500 maestros que vivimos bajo los préstamos para poder comer y para podernos vestir? Hemos preguntado a todos los funcionarios el primero en conocer este convenio ha debido ser el administrador el administrador no sabe nada eso lo ha hecho a medianoche y por último dicen que tiene 80.000 soles que ha invertido y lo ha ratificado el mismo presidente Lerrama esos 80.000 soles no ha ingresado por la departamental y si no ha ingresado a la departamental entonces estaría en las cuentas del señor Arnao que le pedimos definitivamente que dé el informe económico de esos 80.000 soles y es por eso cuando hemos visto que el día antes de ayer hemos tomado la derrama magisterial ha salido corriendo a improvisar un evento pedagógico para justificar, justificar el dinero que está vendiendo al magisterio nosotros el día lunes estamos convocando al maestro para que este convenio quede sin efecto. Por otro lado Puescas indicó que el director de la DREC es uno de los que figura en las primeras listas para que les cancelen el 30% por preparación de clases, cuando hay otros docentes que desde el 2012 están en su lucha.